hola bienvenidos a otro vídeo vamos a ver una pequeña explicación de qué tipo de órdenes podemos ejecutar cuando hacemos trading vamos a utilizar para esto la plataforma meta 3 del 4 que ya hemos explicado en vídeos anteriores lo puedes mirar en el canal allí mostramos algunas de las herramientas que tienen 3 del 4 las más comunes en este caso vamos a hablar acerca de las órdenes pero qué tipo de órdenes podemos ejecutar en general bueno podemos ejecutar órdenes buy market que serían compras a mercado podemos ejecutar órdenes sell market que serían ventas a mercado ya vamos a ver de qué se tratan cada una de ellas podemos ejecutar órdenes sell limit y también buy limit estarían operaciones tipo límite pero también tenemos las operaciones en este caso sell stop y también tenemos por supuesto buy stop ahora que nos permite cada una de estos tipos de órdenes si ejecutamos una orden a mercado significa que vamos a ejecutar al precio actual de mercado en este caso el precio de compra actual para este instrumento que en este caso de la liga que es 149 90 entonces ejecutamos una orden a mercado en estos momentos en este caso ejecutamos con un micro lote automáticamente se nos abre una operación de compra con un micro lote aquí le damos en la gráfica y qué pasa si ejecutamos una orden de venta en este caso se ejecutaría a 149 86 que en este caso sería al precio bit tenemos el precio bit y el precio axe las ventas se ejecutan a precio bit y las compras se ejecutan a precio ax ahora siempre que tenemos una orden o por lo general por regla general cada orden debe tener una posición de esto y otra para el tp o el take profit como lo hacemos en meta trader bueno si tenemos la orden ingresada en este caso una orden una orden perdón de venta a mercado podemos simplemente arrastrar hacia abajo y automáticamente significa de que vamos a configurar nuestro tp para esa orden que pasa si arrastramos la la orden hacia arriba automáticamente nos va a aparecer la línea que nos va a indicar de dónde está nuestro stop loss está la forma más rápida de ubicar nuestro tp para una orden en este caso de venta sabemos que los tp o los take profit para las ventas están por debajo del precio o por la o por debajo de la orden de entrada y los stop loss para una orden de venta están por encima de la orden de entrada qué pasa qué pasa si hacemos esto mismo para la compra pero si lo arrastramos hacia abajo tenemos que vamos a ubicar el stop loss y si lo arrastramos hacia arriba vamos a ubicar el take profit sería lo contrario de nuestro take profit por arriba y nuestro stop ahora va cancelamos la orden y ahora vamos a probar lo que son las órdenes sell limit y buy limit en este caso la orden es buy limit lo que quiere decir es que vamos a comprar si el precio retrocede por debajo del precio actual por ejemplo si este nuestro precio actual vamos a acercar un poco la gráfica 149 857 nuestro precio actual y pensamos que el precio puede llegar a cotizar nuevamente hasta los 149 842 y después de ese precio pensamos que va a generar algún tipo de rebote y va a continuar al alza entonces qué es lo que podríamos hacer entonces podemos ingresar una orden en este caso buy limit aquí la tenemos buy limit y automáticamente el precio llega a esta orden se ejecutará una orden de compra en este momento no se ha ejecutado ninguna orden al mercado porque no ha llegado al precio que lo tenemos actualmente este caso tendrá que llegar a 149 835 para ejecutarse a la orden si llega se ejecuta la orden automáticamente bueno para que se ejecuta vamos a acercarla un poco más perfecto se acaba de ejecutar nuestra orden de tipo buy limit vemos que ya no aparece el baile límite en la orden sino que aparece el baile es decir que ya la orden se acaba de ejecutar con el otaje que le hemos ingresado ahora también podemos hacer lo mismo podemos establecer un stock para nuestra orden y podemos establecer un tp porque tal vez pensamos de que van a empezar a leer compra a partir de este de este punto este precio y probablemente va a llegar el precio a visitar nuevamente esos máximos que tenemos acá en gráficos de un minuto entonces para eso es útil las órdenes tipo buy limit en este caso ahora que hacemos con las órdenes tipo sell limit es lo contrario si pensamos que el precio digamos va a llegar hasta esta zona de resistencia y desde allí van a empezar a salir ventas entonces lo que podemos hacer es ubicar una orden sell limit para eso sería la orden sell limit entonces ingresamos la orden vamos a acercarlo un poco recordemos que las órdenes sell de tipo sell se ejecutan con el precio bit ahí se acaba de ejecutar con el precio bit veíamos que cuando el precio axe que es el que está arriba el precio que está arriba es el que vemos acá arriba veamos que cuando tocó la orden sell limit no se ejecutó porque porque tiene que tocar la orden es el precio de abajo el precio bit por lo tanto ya vemos que la orden se acaba de ejecutar y también podemos establecer un stop y un tp para nuestra orden y de esta manera es que podemos utilizar la orden sell limit es como el uso más común entonces las ventas el sell limit para posicionarla en zonas de resistencia y el buy limit para ubicarla en zonas de soporte pueden haber otros usos lógicamente pero es uno de los usos más comunes que se le dan a este tipo de órdenes eso ya dependerá de cada una de las estrategias ahora cancelamos esta orden y ahora vamos a mirar lo que son las órdenes tipo stop en este caso vamos a empezar por la orden sell stop para eso igualmente presionamos clic derecho vamos a operaciones y le decimos sell stop esta orden es para que se utiliza normalmente lo que queremos decir es que si el precio si pensamos que el precio va a caer hasta estos niveles entonces podemos ubicar una posición de tipo sell stop por debajo de los precios actuales suponiendo que el mercado va a seguir cayendo de alguna manera lo que estamos haciendo es que tratamos de anticipar esa caída pero en este caso en este caso buscamos que cuando se cumplan digamos ciertas condiciones por ejemplo en este caso se está generando una especie de soporte entonces qué pasa si pensamos de que una vez se rompa ese soporte el precio va a seguir cayendo entonces ingresamos una orden sell stop por debajo de ese soporte para que automáticamente cuando se rompa ese soporte se ejecute nuestra orden sell stop y no antes porque si fuera antes y fuera en este momento pues simplemente ejecutaremos una orden a mercado una orden de venta pero como queremos que sigue rompe ese soporte se ejecute la orden entonces por lo que la ponemos pendiente pero de tipo stop entonces son stop en este caso una venta tipo celesto teniendo en cuenta de que el precio está por encima de la orden vamos a esperar si ejecuta la orden en este caso si rompe ese soporte que se acaba de generar acá lo vemos entre estas dos velas se ejecuta la orden y se ejecuta la orden automáticamente recordemos que ejecuta el precio bit para esto será útil una orden celesto también podemos hacer un stop y un tp para nuestra orden ahora vamos a ver lo que son las órdenes tipo buy stop en este caso será lo contrario se ejecutarían por encima del precio actual de mercado suponiendo de que va a romper una cierta resistencia entonces la podríamos utilizar la orden es tipo buy stop si pensamos que una vez se rompa esta resistencia que se ha generado entre estas dos velas el precio va a seguir continuando hasta un próximo una próxima resistencia que tenemos acá arriba entonces para eso podemos utilizar una orden buy stop porque no utilizamos una orden una orden buy market o una orden a mercado porque lo que queremos es esperar a que el precio rompa esta resistencia en ese tipo de situaciones es que se utiliza la orden buy stop entonces si el precio supera esta pequeña resistencia que genera entre estas dos velas automáticamente se ha ejecutado una orden de tipo stop una orden de compra de tipo stop para acelerar un poco el proceso vamos a suponer que esta es la resistencia el alto de esta vela que cuando llegue a ese alto o supere ese alto entonces se ejecuta la orden vamos a ver si la ejecuta vamos a ver si la ejecuta recortemos que las compras se ejecutan a precio ax así que apenas esta línea de arriba toque la orden se va a ejecutar la operación ahí se ejecuta la operación también podemos establecer un stop y un tp para nuestra orden entonces es de esta manera como podemos utilizar los distintos tipos de órdenes en este caso haciendo uso de la plataforma metatrader eso lo pueden hacer en cualquier plataforma cualquier programa contiene ese tipo de órdenes pero está la manera como utilizan metatrader espero que les haya servido que les sea de utilidad cualquier otra debo la pueden dar en los comentarios muchas gracias por su atención y hasta un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!